Estoy enamorado Desde que yo te conocí Cuando toqué tu mano Sabía que eras para mí Tal como eres te soné Pero jamás me imaginé Que para siempre tú estarás aquí Y tu forma de ser me llenó de placer Y por fin ya estoy feliz Te amaré Por toda la vida estaré Venido por siempre a tus pies Y aunque me muera te amaré Te amaré El tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré Yo te amaré Por toda la vida estaré Desde que sueños te amaré Y hasta el día de mi muerte Me moriré por quererte Por toda la vida estaré Desde que sueños te amaré Y por ti pasó la vida pensando Pasó la noche soñando Por toda la vida estaré Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré El señor Willy Pazalacua Se desprendió del saco Lo arrejó a sus fanáticas Willy, por favor, pasito adelante ¿Qué tal, mi hermano Willy? Muy bien ¿Pasegurar? ¡Pasegurar! ¡Eso es! Muy bien Miren, su maestra se puso de pie Vamos a escuchar los comentarios de Kalimba Que cuando tiró el saco Desató su euforia Tienes aquí fans, hinchas, fanáticos De verdad es que admiramos mucho lo que haces Más allá de la voz que ya tu mentor, mentora Hará los comentarios correctos Nosotros de verdad es que admiramos Cómo entretienes Cómo disfrutas lo que haces Cómo te diviertes La voz eso es lo que tiene Tu voz eso tiene Pasión, entretenimiento Felicidades ¡Qué maravilla! Muy bien Buenos comentarios, mi querido Willy ¡Eso es! La sonrisita Ya no se la pido Ya sale sola Maestra Eva John Es su voz, es su equipo A mí lo que me encanta de Willy Es que tiene Facilidad para Estar muy contento O estar muy Muy concentrado Y muy triste En los temas Cuando se necesita esa tristeza Tu energía es increíble Yo te felicito Y agradezco A estas alturas del partido Digamos Agradezco que me hayas escogido De verdad Eres un gran Un gran alumno Muchas gracias Gracias maestra Y ha hecho un gran trabajo Estamos a una semana De la gran final Mi querido Willy ¿Cómo se siente? Muy feliz Y muy contento de estar aquí Muy bien Su cara lo refleja Está bien contento Eso es Esa sonrisa Vamos a pedir votación Mensaje de texto Al 9966 Con la palabra Voz Espacio Willy Y desde un fijo Al 14172 Y